Todos los veranos se proyectan en mi mente al mismo tiempo. Tengo una memoria infernal de los primeros 15 años de mi vida. De ahí en más, los recuerdos son la luz que se prende y se apaga. Como si no hubiera nada muy importante que retener. Inspiramos. Excelente. Hola, ¿qué tal? Me llamo Inés Acevedo y quería dejar una muestra en el banco de sangre. Con mi sangre te pinto y te doy los poderes más sagrados. Y poder volar. Quiero reencontrarme con cosas que tienen que ver con papá. Hacer algo fotográfico. No sé muy bien todavía qué, pero ya separé algunas fotos. Llamé al equipo de Antropología Francia. ¿Pare? Creo que escuché algo. Feli, ¿fuiste? Soy la lagarta. Mira los que viejos son. Qué viejos son los lagartos.